El IFAI instruyó al Servicio de Administración Tributaria dar a conocer montos, justificación y nombres de quienes fueron beneficiarios con la condonación de contribuciones federales, cuotas compensatorias, actualizaciones y recargos, así como multas por incumplimiento de obligaciones fiscales durante 2013 en el Estado de Oaxaca. En respuesta a una particular que solicitó esos datos, el sujeto obligado señaló solamente que en 2013 fueron beneficiados 2.067 contribuyentes, a quienes les fueron condonados 379 millones de pesos. Inconforme, la particular presentó un recurso de revisión, turnado al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. En el análisis, el comisionado expuso que existe un interés público que debe predominar sobre la privacidad a la que alude el Código Fiscal Federal. Añadió que el negar el acceso a la información solicitada propiciaría que el Servicio de Administración Tributaria no rindiera cuentas de sus actos, lo que resulta contrario a los objetivos de la ley, correspondientes a la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas. A propuesta del comisionado Acuña Llamas, el pleno del IFAI revocó la clasificación del Servicio de Administración Tributaria.